Las caravanas de vehículos y eventos proselitistas, este fin de semana agolparon las calles de la capital. Y es que a una semana de que se cumplan las elecciones seccionales, los candidatos que optan para ser las principales autoridades de la ciudad, intentan captar más seguidores para ser elegidos. El sábado por la mañana, el candidato para alcalde por la izquierda democrática, Paco Moncayo, recorrió el barrio de La Bota, en el norte de Quito. Estuvo acompañado por varios candidatos a concejales de su partido. En nuestra mano, cuando colocamos la papeleta, está el destino de nuestra ciudad, no nos equivoquemos. Luisa Maldonado, quien se define como la candidata correísta, también estuvo recorriendo algunos sectores del norte de la ciudad. Ella se queja de la campaña sucia en redes sociales. Pero es porque nos tienen miedo, porque saben que vamos a llegar. Los candidatos social cristianos, liderados por Paola Vintimilla, en cambio estuvieron presentes en el sur de la ciudad. Ahí realizaron un concierto como parte de su cierre de campaña. Juan Carlos Solín es candidato para la alcaldía de Juntos Podemos. Bailó y disfrutó con los ciudadanos de Pomazqui. Hemos estado en el sur, hemos estado en Quitumbe, hemos estado en la Mena 2, hemos estado en Conocoto, hemos estado en Cumbaco, Cumbayá. Pachacútec hizo lo propio con varios de los candidatos a concejales y presidentes de juntas parroquiales en Carcelén, norte de la ciudad. Hay gente que está un poco indecisa, pero nosotros estamos luchando, estamos puerta a puerta para que conozcan nuestras propuestas. Los candidatos, conjuntamente con sus movimientos políticos, a una semana de las elecciones seccionales, intentarán convencer a los miles de electores indecisos que aún registra la capital. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.